Muchos ahora están enterados de la tensión entre Estados Unidos e Irán, pero ¿qué originó la rivalidad entre ambos países y por qué Trump asesinó hasta ahora a Qasem Soleimani? Pues hoy explicaremos dónde, cuándo y cómo surgen estas tensiones de ambos países y qué sigue después de este último ataque de Estados Unidos a Irán. Lo explicamos en minutos a continuación. ¡Comenzamos! Para empezar, recordemos que hubo un tiempo en el que ambos países sí fueron amigos, efectivamente. En palabras dichas del que fuera presidente estadounidense Jimmy Carter, nuestras conversaciones, dijo él, han sido inestimables. Nuestra amistad es insustituible y no hay ningún otro líder por el que yo sienta una mayor gratitud y amistad personal. Esto lo dijo Carter, refiriéndose al Shah Mohammed Reza Pahlevi durante un brindis de una cena celebrada allá en Tejerán. Pero te estoy hablando de 1977. Después se vino Ronald Reagan. Sí, y al parecer ahí fue donde se vivió la primer tensión de Estados Unidos al apoyar a Saddam Hussein en la guerra que enfrentó a Irak con Irán en 1980. Por allá se terminó como en 1988 ese enfrentamiento, usted lo recordará. Esto empeoró precisamente la visión de los iraníes ante los estadounidenses y las cosas pues no pararon ahí ni mejoraron porque la presidencia de George H.W. Bush, recordemos quién, pues también aprobó sanciones contra el régimen iraní. Pero hasta las sanciones aprobadas por la administración de Trump, las que más daño hicieron a Irán fueron las de Bill Clinton. Si usted puso atención durante ese trayecto de la presidencia de Clinton, él prohibió cualquier participación de empresas americanas en la industria petrolera iraní, inversiones de capital en Irán y limitó al mínimo el intercambio comercial entre ambos países bajo el pretexto de que Tejerán trabajaba en la fabricación de armas de destrucción masiva. Ya para el 2015 bajo la administración de Obama se firmó un trascendental acuerdo, usted lo recordará, sí, nuclear entre Irán y seis potencias mundiales más. Estaba Estados Unidos, obviamente Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania también. Bien, y tras arduas negociaciones que duraron cerca de dos años, Irán se comprometió precisamente a parar su programa nuclear, pero no con las manos vacías, a cambio de la eliminación de esas sanciones. Y ahí es donde entra Trump, que decidió romper ese acuerdo en mayo del 2018. Lo que resulta más sorprendente no es que Soleimani estuviera en la mira del presidente Trump, sino que pues el ataque haya ocurrido precisamente hasta ahora, porque recordemos los ataques menores con misiles contra bases militares estadounidenses en Irak y también pues que fueron atribuidos a Tejerán. También un contratista civil estadounidense murió en esos ataques, los ataques contra los petroleros en el Golfo, el derribo de un vehículo aéreo estadounidense no tripulado e incluso el mayor ataque contra una instalación petrolera saudita ocurrieron sin una respuesta directa por parte de los Estados Unidos. La muerte del general Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza elite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, supone una escalada dramática en todo este conflicto entre el país de Estados Unidos e Irán, porque pues podría tener consecuencias muy considerables y las está teniendo al parecer. Entonces, contestando la pregunta del por qué hasta ahora Trump, hay quienes hablan de que cada vez que Trump está en problemas, suele distraer la atención bombardeando a otros países. Lo hizo con Siria al menos, ¿no? Dos veces cuando la trama rusa lo acorralaba y ahora vuelve a hacerlo. Esta vez escogió a Irak, justo cuando el Senado termina el receso navideño y se dispone a discutir el impeachment. De hecho, al final del viernes de la semana de los ataques, los congresistas estaban ahí enfrascados en la discusión de que si el ataque había sido legal o no, pero ni una sola palabra del juicio político. ¿Qué cosa? ¿Qué va a pasar ahora? Bien, Estados Unidos y sus aliados buscarán la manera de defenderse. Washington, por su parte, pues ya está reforzando su embajada en Bagdad y es posible que planee incrementar su presencia militar en la región rápidamente, si esto fuera necesario. Pero es igualmente posible que la respuesta de Irán sea por las mismas medidas, ¿no? Bien podría intentar jugar con el amplio apoyo que tiene sobre todo en la región este líder, ¿no? O tenía, más bien. Bueno, tenía que, ya no está en vida. Es que hay muchos líderes que Soleimani construyó y también financió. Muchos grupos alrededor. Ahora, el Consejo Supremo de la Seguridad Nacional, el máximo órgano de la seguridad iraní, envió un comunicado. Esto decía, América debe saber que su ataque criminal contra el general Soleimani ha sido su peor error. Y América no escapará fácilmente de las consecuencias de este cálculo erróneo. Muchísimas gracias por tu atención. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima cápsula.